Luego del terrible accidente en donde una mujer perdió la vida al tratar de esquivar un megabache sobre el Boulevard Bicentenario en Tuxtepec, el gobierno municipal anunció que se pavimentaría la zona. Sin embargo, al comenzar la obra, la parte dañada del asfalto sigue sin cubrirse. Ante el accidente fatal, el gobierno de Tuxtepec fue tundido en redes sociales, pues desde hace varios meses la carretera federal 175, que conecta con el estado de Veracruz, presenta pésimas condiciones y su tránsito es un pesar. El edil Noé Ramírez Chávez anunció la semana pasada sobre la rehabilitación del camino como parte de un proyecto en curso con el recurso de Capufe, con el que anteriormente se pavimentó una parte y ahora se invertirían 10 millones de pesos para otro nuevo tramo, sin precisar la extensión que cubriría, pero dio a entender que se cubriría la zona del megabache que causó el accidente. Sin embargo, los trabajos que hasta este momento se ejecutan sobre la carretera federal comprende un tramo aproximado de 566 metros, quedándose a unos 150 metros de cubrir los hoyos que ya le arrebataron la vida a una mujer. Esta carretera es la entrada principal a Tuxtepec, el segundo municipio más importante de Oaxaca, pero con nefastas condiciones en la carpeta asfáltica, en el que la primera impresión es un camino minado por baches y hasta con llantas a mitad del camino que sirven de advertencias viales. Este viernes TV Bus realizó un recorrido para verificar el tramo en el que se trabaja, en el cual constató la situación que prevalece, pero también sobre la labor de ciudadanos que por cuenta propia tapan con tierra varios hoyos que están ubicados a pocos metros del paso de la caseta de Capufe o del puente Caracol como se conoce. Son ciudadanos que ante la difícil situación también pueden ganarse unos cuantos pesos y aunque su labor no es la solución, fungen como un paliativo ante las precarias condiciones viales y la falta de acción de las autoridades.